Hoy es día de alegría Mi corazón quiere invitarte a ti A bailar la vida entera Que hagas lo que quieras con total placer Hoy es día de alegría Mi corazón quiere invitarte a ti A bailar la vida entera Este año 2012 Veremos una obra tan hermosa Que va a ser la sala de estimulación temprana Me atrevo a darle estas palabras de bienvenida Porque conozco de cerca la trayectoria De la sala de estimulación temprana Que quizá desde muchos años atrás Ha venido funcionando en este sector Y no hemos permitido pues de que se traslade a otro lugar Porque es de mucha urgencia De mucha necesidad Para nuestros pequeños niños Que mejor digo que Nuestro alcalde Carlos Arredondo Maita Conoce de cerca Que ya el nivel inicial se ha institucionalizado Desde los cero años Desde los cero a los dos años Es el primer nivel de educación Y desde tres a cinco años Es el segundo nivel Lo que tenemos acá en nuestro jardín de niños Que bien reconozco esta labor que se va a iniciar Que para mí Que con mis conocimientos sé que es la primera Creo que en la provincia de Yair de Nagoya Porque en ningún distrito En ningún distrito En ninguno de los anexos Tiene una sala propia El centro de estimulación temprana No tiene sala propia Están alojaditos en viviendas Están alojados en locales de nivel inicial En locales de nivel primario Así como nosotros que estamos ahora Pero acá se está dando un paso enorme La municipalidad distrital de Santa Rosa De saco liderado por don Carlos Alredondo Al crear un local propio Y con todos los avances Pedagógicos, tecnológicos Para el desarrollo de sus labores Por ello reitero la grata bienvenida Y que muy próximamente Posiblemente este año Vamos a estar festejando al doble Y a nuestro ambiente Muchísimas gracias A nombre de los niños Los padres de familia El personal docente Y por qué no decir Las autoridades de Villa del Sol Muchísimas gracias Quiero que hagan presente El saludo al señor alcalde Gracias Es una obra Que va a tener del presupuesto 162.778 nuevos soles El plazo de ejecución De 60 días nuevos calendarios El objetivo principal De esta obra El cual ha sido De repente Priorizada en este presente año Es dotar de una Dotar de una buena infraestructura Para nuestros niños Menores de 5 años de edad Las metas El cual va a ser construido Es un aula principal Un aula de usos múltiples Oficina de administración Servicios higiénicos Para la administración En este caso Para los profesores O personas adultas Servicios higiénicos Para nuestros niños Y niñas Que van a estar presentes En nuestras aulas Área de juegos Infantiles Y área de circulación Muchísimos dirán ¿Por qué prohibicemos esta obra? Hemos visto el caso Acá como nuestros niños Estudian en ambientes Inadecuados Es Es política De la gestión Del señor alcalde Carlos Arredondo Maita Provisar la educación Y la salud En este distrito De Santa Rosa de Saco Para que nuestros niños Más adelante Sean el futuro De nuestro distrito Y tengan un buen aprendizaje Desde la parte De su viñez Como ya nos hizo Una referencia Nuestra querísima profesora La cual aquí está presente La educación es primordial Para el desarrollo De un pueblo Sin la educación Muchas veces Nos podemos alejar De nuestro desarrollo Gracias a todos ustedes Por esta presencia Ya que en los próximos 20 a 25 días Estaremos iniciando la obra También Como dijo la profesora Es muy cierto Vamos a necesitar mucho apoyo Del barrio Vamos a también A querer Que en el proceso constructivo Ustedes sean vigilantes De nuestra obra Porque la obra Va a quedar Para todo el barrio Para ustedes Y para nuestros niños Es una obra Que debe quedar Por muchos años En beneficio Solo de nuestros niños Y de nuestros padres Y madres de familia Que muchas veces Preocupados Llevamos a ellos Para su buen aprendizaje Y en este momento Voy a hacer entrega Del expediente técnico A quien va a ser Uno del supervisor De nuestra obra Al ingeniero Humberto Quispe Al cual le vamos a encomendar Que se cumpla Estrictamente Todo lo circulado En el expediente técnico Y si hubiera Algunas cosas Que recibir Por parte de los vecinos Comerlo Coordinan por favor Para el proceso De ejecución de la obra Ingeniero Llego presente En el expediente técnico Muchísimas gracias Señor gerente municipal Profesores de esta institución Educativa Padres de familia En general En particular Para mi es un gusto Estar presente acá En este acto De colocación De la primera piedra Y solamente pues Para manifestarles De que Mi persona Como encargado De la supervisión Va a tener el control Como corresponde Para que esta obra Resulte De lo que está proyectado Igual o mejor En eso tengan La plena seguridad ¿Por qué? Porque si bien es cierto Este presupuesto Es de la municipalidad Es dinero del estado Tiene que ser bien invertido De igual manera Yo le voy a agradecer muchísimo En la medida Que puedan apoyarnos En algunas cosas Que de repente Nosotros lo vamos a necesitar Solamente con estas palabras Muy agradecido Y seguramente Vamos a estar Conversando Coordinando Y de eso pues No tengan ninguna duda Yo siempre voy a estar Llano a conversar Con cualquier persona Que sea interesado En esta obra Muchas gracias Dos Tres Un aplauso por favor Mi corazón Mi corazón te quiere amar Soña Soña Soñé Soñé Con este día Sin igual Viremos al futuro Juntitos corazón Yo quiero ver que sales pronto Berricón Yo quiero ver que sales pronto Berricón Hoy es día de alegría Hoy es día de alegría Mi corazón Quiero invitarte a ti A bailar la vida entera A bailar la vida entera Que hagas lo que quieras Con total placer Hoy es día de alegría Que quizás Que quizás muchos de ellos Ignoran Ignoran el valor De esta ceremonia A nombre de los padres De familia Y de demás autoridades Para otorgar El sincero agradecimiento Por iniciación De esta obra Que albergará A los niños De cero A dos años Pues estaremos Muy atentos Al avance Para ver El término Feliz Y próximamente Inauguración De la infraestructura Pues como autoridad Es nuestro deber Velar Por la niñez También Mandando el saludo Al señor alcalde Carlos Arredondo Y el agradecimiento Por el comienzo De la obra Les agradezco A todos los presentes Gracias Agradezco Principalmente A las autoridades De acá De la comunidad Que sin ellas Tampoco no se podría Haber hecho realidad Por el terreno Luego también Al señor alcalde Por esa iniciativa A la profesora A María Que siempre está Siempre está con nosotros Acompañándonos A todos los padres De familia Y esto Va a ser pues Para nuestros niños Que es el futuro De nuestro De nuestro país También Tengo ¿No? El sincero Saludos De nuestra directora Que no pudo estar presente El día de hoy ¿No? Por motivos de trabajo Muy agradecida Por la preocupación Que tiene nuestro señor alcalde Por nuestros niños De noves de los padres Bueno Sin más Nuevamente Muchísimas gracias Yo realmente agradezco A nuestro señor alcalde Y a su plana De dirigidores En especial Al señor Conaz Justo Tolentino Quien de repente Haciendo un esfuerzo Ha tenido De la mano Al señor alcalde Para Empujar Como quien dice No El tren Para que salga Nuestra obra Señores Para poner Hoy día La primera piedra Entonces En nombre Del anexo De Villa del Sol Yo agradezco Y doy este Brindes Para que nuestro Trabajo Sea Para el futuro De nuestros niños Un bien Para nosotros Y para la población Del anexo De Villa del Sol Y porque no sirve De Santa Rosa de Saco Muchas gracias Un brindes ¡Gracias!